El tenis de mesa o ping pong fue creado en Inglaterra a finales del 1800. Se introdujo como deporte olímpico en Seúl. China domina el medallero con 24 preseas de oro sobre las 28 disputadas hasta el momento. La pelota mide 40 milímetros de diámetro, pesa 2.7 gramos y puede recorrer la mesa completa en solo un cuarto de segundo. Las reglas del juego por ESPN. La pelota mide 40 milímetros de diámetro.